Estarás mirando alguna estrella o estarás pensando en mí Tendrás hambre, tendrás frío, amor, quiero estar contigo Es que a alguien le dijiste que te gustan los domingos Y salir a caminar sola conmigo Que secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos Que te cansaste de esta guerra donde tú y yo hemos sufrido Si tienes miedo perdóname mi amor, no estoy contigo Estarás hablándole a la luna o tu silencio es para mí Y si la rabia aún te ahoga con mis lágrimas, déjala salir Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños Y los días de libertad que no has vivido Y yo he salido por las calles soñando que podría encontrarte La indiferencia o la barbarie nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor Que entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas Y este amor que en mi corazón sembraste Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños Y los días de libertad que no has vivido Grite justicia por las calles Grite justicia por las calles Por lo inhumano de tu cárcel Y esta pared de indiferencia Nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices y el amor Que entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas Y este amor que en mi corazón sembraste